La Comunidad La Comunidad Desde 1993 han pasado situaciones difíciles en la comunidad que esto con hoy no puede ser la respuesta para los humillamientos para las amenazas para todo tipo de zozobras que nos ha hecho la comunidad o las personas en ese asentamiento aquí se han jugado vidas de las personas que estuvieron frente a ese problema en ese tiempo de la invasión de Río Miel a tal magnitud que aún todavía hay hijos de esta comunidad que se tuvieron que emigrarse de este pueblo para salvaguardar su vida algunos fuimos fuertes y valientes de poder quedarnos aquí en esta comunidad y una de esas personas el que está hablando con ustedes que fuimos amenazados a muerte desde que se inició la invasión de Río Miel acudimos al poder del Estado específicamente al Instituto Nacional Agrario con sede en Tocó desde que se empezó la invasión le dijimos al Estado no pero el Estado fue partícipe de apoyar a la invasión para que pudieran establecerse allí donde están la iglesia católica fue partícipe de apoyar la invasión para que esté allí como está porque fueron los primeros quienes construyeron iglesia para la gente de la invasión el general Héctor Castro Cabús fue la persona ideal con sus maquinarias con su poder económico con sus poderes y el Estado para poder apoyar la invasión de Río Miel el Estado bien lo pudo haber hecho más antes no ahora por favor más respeto por favor cuando se le presentó la oportunidad pues la comunidad ni el Estado pudo mejorar la situación y ahora ¿cómo se le puede llamar? ¿cómo se puede? saneamiento y convivencia nosotros o sea que el problema costaba de tres problemas saneamiento no era el programa ampliación total que eran tres componentes por último saneamiento ya de lo que se trata de dinero si nosotros tenemos dinero lo único que no lo tenemos en bolsa lo único que no lo tenemos en bolsa pero si lo tenemos millonadas por millonadas solo solo este terreno donde estamos ahorita este cuesta este cuesta millonadas aquí donde estamos ahorita no digamos más al frente más millones todavía tenemos dinero por favor no nos abrochornen Estado de Honduras por favor o sea que dinero por último dinero por último lo que queremos es la reivindicación de nuestra tierra y de nuestros territorios abrazos ¡Gracias!